Dicen que la fe mueve las montañas Que la tempestad dura lo que el sol tarde en alejarla Pero estoy aquí y llueve mi ventana Solo con mis ganas de encontrarla Guarde nero' Al caboón te ves una mano ¡Vamos chuli vieja Nobá! Guarde nero' Al caboón te ves una mano ¡Vamos chuli vieja Nobá! Hasta el sol de hoy, yo no sé mañana Y qué puedo hacer, se secó mi alma Hasta el sol de hoy, no le he vuelto a ver Hasta el sol de hoy, yo no sé mañana Y qué puedo hacer, esperar por ella sin perder la calma